Y en este sentido aparece como una inhibición para ser candidato o autoridad partidaria la prohibición de todos aquellos que están procesados o con condena en delitos por violaciones de derechos humanos, crímenes de deshumanidad, crímenes de guerra y delitos contra el orden constitucional. Una tercera cuestión que plantea la reforma política en el marco de la normativa vinculada a los partidos tiene que ver con la caducidad, estipulando que se va a perder la personería jurídica de los partidos aquellos que no lleguen o no respeten anualmente la cantidad de afiliados que debe tener en cada distrito la violación a las inhibiciones a las que les hacía mención anteriormente la no elección de autoridades internas durante cuatro años y el no alcanzar el 2% en ya sean las elecciones nacionales a nivel presidencial para los partidos nacionales y las elecciones de distrito para las categorías de diputados nacionales y senadores, los cargos legislativos. En cuanto a las cuestiones vinculadas al financiamiento electoral y esto para no entrar en detalles bastante engorrosos la reforma apunta básicamente a instalar criterios igualitarios de financiamiento y con mayor grado de transparencia igualitarios en el sentido de generar las condiciones para que ningún partido con acceso a múltiples recursos o ninguna figura, no quiero dar nombres concretos pero bueno, todos se darán una idea a qué me refiero a que ninguna figura política con determinados recursos económicos pueda a partir de una excesiva inversión en la campaña electoral marcar diferencias de presencia ante la opinión pública con fuerzas políticas que tal vez tienen lo mismo o más que decirle a la ciudadanía en términos programáticos pero que no tienen los recursos para poder acceder a esa, digamos, a llevar el mensaje a la ciudadanía también se plantean algunos de estos criterios igualitarios en lo que tiene que ver con la pauta publicitaria en los medios audiovisuales planteando una cuestión que no estaba muy definida en la actualidad y que con la reforma nos vamos a parecer bastante a algunos sistemas como el español, por ejemplo donde existe un monopolio del reparto de la pausa publicitaria y de los espacios audiovisuales en el caso nuestro controlado por el Ministerio del Interior y repartido a partir de un 50% y lo mismo, esto también corre este criterio para el financiamiento del fondo permanente y del fondo de campañas electorales de manera igual entre todos los partidos para cada categoría y un criterio de proporcionalidad territorial es decir, respetando la cantidad de electores de cada distrito y al mismo tiempo el resultado electoral de la elección anterior luego si se quiere a modo de como la introducción de un factor que puede servir para transparentar el financiamiento de la política y sobre todo de las campañas electorales está un hecho que digamos, suena curioso cuando se habla de la falta de consenso de la supuesta falta de consenso en torno a la reforma o planteada producto de que es algo que desde hace por lo menos una década viene siendo planteado por todos o por muchos de los partidos que tiene que ver con prohibir o ponerle límites en nuestro caso se ha decidido por prohibir a los aportes de personas jurídicas implicando que los aportes van a ser solo de particulares personas físicas y abriendo en este sentido un margen para la modernización porque se plantea que los aportes se pueden realizar a partir de cualquier medio que permite una clara identificación del aportante con lo cual se abre claramente la posibilidad de la utilización de medios electrónicos tan en boga últimamente y sobre todo a partir de de la última elección en Estados Unidos y del fenómeno de Barack Obama por último en este aspecto bueno cuestiones vinculadas a los sondeos de opinión pública y en este sentido básicamente dos cosas por un lado la prohibición de la publicación de sondeos la semana previa y la creación de un registro de las empresas de opinión pública o consultoras dedicadas al tema que en este sentido me parece que lo que aporta es transparencia de qué es lo que se publica y quiénes son los que están detrás de cada encuesta y con qué interés se publican determinadas encuestas sobre todo en los momentos previos a las elecciones en materia del código electoral los aportes tienen que ver con una voluntad destinada a la modernización del código padrón único eliminar este anacronismo de mesas de mujeres y mesas de hombres aspectos organizativos de la elección colores para las boletas partidarias la reducción de la cantidad de electores en las mesas la fijación del calendario electoral algo que para la elección general ya estaba y bueno se aceptó por esta elección pero que se le agrega en el calendario electoral la segunda semana de agosto como fecha para las primarias el registro autoridades de mesa se seguirá haciendo para elegir las autoridades de mesa el sorteo por medios electrónicos pero se le va a sumar en caso de que no se llegue a cubrir todas las autoridades la posibilidad de recurrir a aquellos que se hayan registrado en un ámbito voluntario para ser autoridad de mesa y la única lista por categoría que tiene que ver con la eliminación de o el suprimir la posibilidad de que se presenten las listas espejos sobre todo a partir de la conformación de alianzas electorales finalmente el último la última cuestión que se plantea y que es lo novedoso tal vez de la reforma tiene que ver con las primarias abiertas simultáneas y obligatorias cuyas características esenciales tienen que ver con la obligatoriedad a partir de esa obligatoriedad en la que no solo participarán los afiliados sino también todos los ciudadanos independientes la utilización del padrón general lo que va a implicar que un afiliado al justicialismo podrá ir a participar de la interna radical y viceversa o cualquier caso similar una cuestión que que va a permitir o me da la sensación que va a permitir alejar determinadas suspicacias a la hora de cómo se plantean las reglas de juego de cara a las primarias y que es la obligatoriedad de que en las juntas electorales estén de cada uno de los partidos para el caso de las primarias representados todos los sectores y que para el caso de la elección general se establezca un consejo de seguimiento electoral que acompañará al ministerio del interior en el proceso electoral el establecimiento del voto por categoría esto vinculaba que en el proyecto original se planteaba que el voto era indivisible con lo cual suponiendo que como ocurriese como ocurriría mejor dicho en la elección nacional coincidiría la primaria diputados nacionales senadores en algunos distritos y la presidencial al ser indivisible se suponía que no se iba a poder cortar boleta como se ha hecho tradicionalmente esto a partir del dictamen de diputados se puede hacer y después los límites concretos de la campaña electoral 30 días de campaña y 20 días para lo que tiene que ver con la publicidad audiovisual en cuanto a los requisitos para ser precandidato aquellos que están estipulados en las cartas orgánicas de los partidos y contar con avales en el caso de las elecciones presidenciales o de los precandidatos a presidente el 1 por 1000 del padrón nacional en por lo menos 5 distritos algo así como 30.000 avales que deben ser presentados ante las juntas electorales de cada partido o el 1% de los afiliados del padrón de ese partido para las legislativas se sume al 2% al 2 por 1000 del padrón del distrito o al 2% de los afiliados y la última cuestión que tiene que ver con la proclamación de candidaturas que se ha bajado el piso del 3% en el proyecto original al 1 y medio es decir que para una elección presidencial para ser proclamado un candidato por un partido político en la interna de su partido tienen que haber participado el 1,5% del padrón nacional en el caso de las elecciones legislativas el 1,5% del padrón del distrito esto hace o genera que estemos hablando de más o menos depende del padrón electoral internas para poder elegir un candidato a presidente que ronden alrededor de los 400.000 electores 380.000 depende en qué número esté el padrón electoral electoral